La gran vida que Christian Noval le da a su esposa a Ángel Aguilar. La historia de amor de ambos cantantes de Dime Como Quieres ha estado plagada de baches, rumores, teorías y demás cosas. Pues inclusive hasta el día de hoy, se tienen bastante incertidumbre acerca de cómo empezó su amor, en qué momento tuvieron que pararlo y en qué instante decidieron finalmente volver a ser pareja. Para dos meses más tarde de la propia confirmación, casarse. Sin embargo, prefiriendo la ignorancia sobre las redes sociales, han preferido directamente compartir con todos sus fans la gran historia de amor que han compartido como recién casados. Siendo que su propia historia ha captado la atención de muchos, tanto propios como ajenos. Siendo que desde que la pareja anunció su propia conexión y el ritmo sorprendente que ha tenido, la cronología de esta ha sido bastante corta, pero muy intensa. Siendo que en este caso, la pareja no deja de compartir con el mundo detalles de su vida llena de lujos, mozando la opulencia que rodea directamente su vida matrimonial. Pues ambos cantantes cuentan ya con una enorme fortuna. Compartiendo sus días libres, se han sumergido en experiencias de lujo, compartiéndolo con todos sus seguidores. Pues inclusive en su primera parte de Luna de Miel, se fueron a Los Cabos México, un destino reconocido por su exclusividad y propia belleza. Poco más tarde fueron a Zacatecas, concretamente el Sollate, rancho de la familia Aguilar, para poco más tarde irse a otro lugar, concretamente en la Riviera Maya, por el cumpleaños del patriarca Pepe, continuando con el festejo en el cumpleaños de Leonardo, el hermano mayor de Ángela, en Altamar. Luego de las propias festividades, la dopla decidió prolongar su propio descanso, refugiándose directamente en la familia Aguilar, gozando así días llenos de vacaciones, Altamar, Sol y desocupando su propia agenda realmente apretada. Sino que tanto Nodal como Ángela han compartido a 24-7 un pequeño vistazo acerca de su gran vida.